¿Qué es la Comisión Diplomática de Nicaragua? Que la Comisión Diplomática siga cerrando las puertas del país a una salida diplomática. Más países se sumarán en la OEA a apoyar la imposición de sanciones diplomáticas y económicas en contra del gobierno bajo la responsabilidad exclusiva de Daniel Ortega. Nada está normal en un país en que se mantiene un estado de sitio de facto y mientras los paramilitares armados que el jefe del ejército sigue negando su existencia, asedian y persiguen a los ciudadanos, como ocurrió esta mañana contra el activista Félix Maradiaga. Por ello demandamos que con la presión nacional e internacional se suspenda el estado de excepción y se ejecute el desarme de los grupos paramilitares para despejar el camino hacia una reforma electoral y que el pueblo decida en unas elecciones libres si quiere que siga la dictadura Ortega Murillo o un cambio democrático. ¡Suscríbete al canal!